Bien, tema que quiero mostraros y quiero hablar de ello y es el tema de los alerones. Este es el alerón del Mercedes, uno de los sospechosos de flexibilidad dentro de lo que es el actual mundial de Fórmula 1. Bien, os decía que la CIA ha anunciado que en Bélgica va a haber una revisión de los alerones. ¿Queréis saber cómo es realmente lo que van a hacer en Bélgica, lo que van a hacer en Spa? Todo esto viene por una serie de denuncias internas, de reclamaciones, de los equipos, de... Y este lleva esto, y el otro, y tú más. Y el de allí dice, no, pero es que tú tres veces más. Como cuando éramos pequeños y nos peleábamos en el colegio y decíamos, bota, bota y en tu culo explota, ¿no? Pues eso, pues lo mismo. En plan niños de parvulario en pleno recreo en mitad de la mañana jugando a fútbol. Vale. ¿Cómo es la historia del... Del tema de las revisiones en Spa-Francorchamps? ¿Cómo va a ser la pantomima, el trampantojo, el engañabobos de la revisión de alerones de la CIA en Bélgica? Y diréis, pero ¿por qué eres tan duro? ¿Por qué estás diciendo todo eso? ¡Ay, un abrazo! Porque ahora os voy a explicar los motivos por los cuales creo que todo es una pantomima. Y me dais o me quitáis la razón. Os explico. Algunos equipos serán seleccionados, algunos, por la CIA y les obligarán a instalar unas cámaras de vídeo. Estés escuchando bien. Unas cámaras de vídeo en los entrenamientos libres, libres únicamente, el viernes tan solo, en Spa-Francorchamps. No el sábado, no el domingo en carrera. Los libres 1 y 2 de Spa les van a colocar una cámara a unos equipos que van a elegir aleatoriamente la CIA. Y cómo va a ser esta cámara y qué va a hacer y qué necesita esta cámara para hacer la revisión. Sigo explicando. Se pondrán las cámaras en las superficies verticales del alerón, orientadas hacia el interior del mismo, para realizar un seguimiento de la traslación y la rotación del alerón delantero y sus piezas clave. Explicado en cristiano. Van a colocar la cámara. Van a colocar unos puntitos, o sea, unos posit. O sea, esto. Van a coger unos posit. En serio, no estoy de coña. Van a poner unos adhesivos de 20 milímetros de diámetro en el alerón de los equipos que aleatoriamente sean elegidos. Los posits van a ser todos de un mismo color. Y deberán sobresalir de la carrocería. Habrá adhesivos en el interior del endplate para comprobar cualquier rotación en esa zona del alerón. Y otros puntitos estarán en los bordes de la zona delantera del ala y del endplate. Así como en la sección del morro es un lugar donde también van a haber puntitos o posits. Todo eso para comprobar la flexibilidad de los alerones. Colocamos unas cámaras y unos posits y lo miramos. Eso sí, solo y exclusivamente el viernes, el libre es uno y el libre es dos. Luego ya, el sábado haced lo que os dé, la real gana y el domingo ni te explico. Bien. Para evitar trucos del almendruco, es que es muy bueno esto, de verdad, es que me he pegado un panzón de reír. Cuando me ha llegado la nota de la FIA, es que me... Con perdón, me he descojonado. Para evitar trucos o tratos de los equipos seleccionados, la FIA les ha dicho que sería ideal... Que las cámaras estuvieran durante los libres uno o dos, un mínimo del 50% de las vueltas cronometradas que den en esas sesiones. Sí. Almendruco Strick. O sea, habéis escuchado bien. Libres uno y dos, tres, que son los importantes, más clasificación y carrera. White is Castilla, o sea, Anchas Castilla, haz lo que quieras, ¿vale? Pero eso sí, el viernes, como mínimo, el 50% de las vueltas, la cámara tiene que estar encendida. Tócate las narices. Aún no he acabado. Nicolás Tomásis ha firmado este esperpento de comunicado. Y dice al final... Los equipos quedarán exonerados, libres, de realizar esta inspección y de poner en marcha las cámaras, si se cumplen algunas de estas circunstancias. Dos puntos. Especialmente casos de fuerza mayor como accidente, O que por cualquier circunstancia u ocasión, se deba suspender la sesión temporalmente. O sea, que si tú coges y alguien tiene un accidente o lo tienes tú y dañas ligeramente al alerón, pones otro y hasta luego, Lucas, no hay cámara. Y no está claro quién va a ser el que tenga esa bolita caliente, como en el fútbol, para ser el elegido. Pero me han dicho que tiene muchos números Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston Martin. Son los cinco equipos que tienen muchos números por si les toca la bolita hot el próximo fin de semana en Bélgica.